¡Vamos! ¡Pero! ¡Fuebecita! ¡Vamos! ¡Oye, nuevo! ¡La que viene va dedicada, pero es Bebesita! Normal es que yo cuando, cuando canto esta canción, tengo la pista, que era una parte de los coros, y le dije al DJ, como el sonido de la discoteca está tan bueno, hoy vamos a cantar con la pista sola, sin apoyo, y la vamos a cantar en vivo y en directo. Yo pregunto, ¿dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Y dónde están con todos? Rosa Agua S daily y en directo con todos y en directo con todos. Borrillo初 Humming y yo quienes llegan con ese cambio, cuando canto esta canción, no saben las uerrgazas y pero ¿dónde están los hombres? ¿De dónde están los hombres? ¿Mien? Un beso, es una locura El viento y lleno, muy poca cosa El regalo y el alma, mi niña preciosa Es un milenio, y por eso río Buscando vientos, los primeros escritos Si pudiera grabar, que la luz da yo a María Y a la montaña con estrellas, soy un buen divino Porque fuera como el mar, es perfecto a los grandes Si te da mi corazón, niña tú quieres soñar Sabes que no vengo, como soy yo para ti Y te voy a vivir, si te va para vivir Sabes que no vengo, como soy yo para ti Y te voy a vivir, si te va para vivir Que no vengo, no te reina, si te va para vivir Sabes que me vengo, como soy yo para vivir Y te voy a vivir, si te va para vivir Si te va para vivir Mi niña bella, no quita los cabines Quiero un momento, que deje en tu alma Está iluminada, con la visura Por eso, es una locura El viento y lleno, junto a la cosa Te regalo en el alma, mi niña preciosa Y te voy a vivir, si te va para vivir A los cuatro negros, que deje en tu alma Y te voy a vivir, si te va para vivir Y te voy a vivir, si te va para vivir Mi niña loca, si te va para vivir ¡Vamos! ¡Y si pudiera regalarte! Y adornarla con estrellas Solo para ti mi vida Porque tú eres como el mar Me refleja de corales Y que de mi corazón Y me acusen esta llave Sabes que no vuelves loco hoy Soy solo para ti Y te muero mi reina Y no puedo vivir Mi niña bella Con chica loca Llegó el momento De besar tu boca Iluminada Por esta dulzura Puro a ti un beso Es una locura Es decir, me llena Es tu guapagosa Te regalo el alma Mi niña preciosa Eres tú mi reina Mi parejo brito A los cuatro miedos Yo te necesito Ole, ole y ole